nuevamente para esta jornada electoral, nuestro invitado el día de hoy, y precisamente para hablar de este importante tema que nos ocupa Nicanor, moscoso experto en asuntos electorales, ex magistrado del Consejo Nacional Electoral, nos acompaña desde Quito. Nicanor, bienvenido de nuevo, buenas noches, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, les cuento que estoy en Guayaquil, yo vivo en Guayaquil, y fui presidente del Tribunal Supremo Electoral en su momento. Muchísimas gracias por la claridad. Nicanor, vamos de nuevo con el análisis de resultados, ya va esta página del Consejo Nacional Electoral avanzando en el proceso, y llega al 88.42% de las actas escrutadas, 52.29% para Daniel Omoa de ADN, y 47.71% para Luisa González. Tu análisis acerca de este porcentaje, 88.42% de la elección, es lo que el pueblo, pues, ha decidido en las urnas. Sí, esa es la decisión prácticamente, faltan alrededor de 4.000 juntas, 4.500 juntas por escrutarse, pero están equitativamente ingresadas. Luisa González gana ampliamente en provincias de la costa, y en provincias de la sierra gana Daniel Omoa, y faltan de las 4.000 y algo más de actas que faltan por ingresar, son mitad de la sierra y mitad de la costa, es decir que la tendencia se va a mantener similar, la votación del exterior no va a ser significativa, aunque se tiene conocimiento que allá tiene una amplia ventaja Luisa González, pero pues allá no llega al 1% la votación, lo que va a considerar que puede mejorar el porcentaje de Luisa González, pero muy difícil que ya esto se revierta. Es decir que prácticamente tenemos electo a un presidente en el Ecuador. Ahí precisamente teníamos acompañándote en las imágenes Nicanor los resultados, y bueno, pero preguntarte también qué sigue ahora, ya nos comentabas anteriormente de la importancia de generar una gobernabilidad que permita esperanza al pueblo ecuatoriano, podrá realizarse en lo que queda de tiempo y teniendo en cuenta pues que el gobierno actual, el gobierno que va saliendo, ha tenido precisamente problemas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de seguridad, veíamos a los candidatos incluso con los chalecos, antibalas, haciendo o ejerciendo su derecho al voto, el tema de la seguridad, el tema de la economía, han sido por supuesto factores claves a la hora de abordar los problemas del Ecuador. ¿Qué sigue ahora en más y teniendo en cuenta el poco periodo de tiempo que se tiene? Sí, mira, la única esperanza, como le decía anteriormente, es la unidad, y el presidente electo Daniel Novoa tiene todas las posibilidades para esa unidad, él no tiene compromiso con ninguno de los partidos que estuvieron ahora, yo diría que apoyando su triunfo, pero no porque querían que él gane las elecciones, sino porque querían que el correísmo pierda las elecciones, pero él no tiene ningún compromiso político, ni siquiera, yo diría, con quienes dirigen su partido, la lista 4 y la lista 35, que es del expresidente Lenín Moreno, y de un primo del presidente Moreno, es decir, él no tiene ninguna, ningún compromiso con la derecha ecuatoriana que lo ha apoyado en esta segunda vuelta, sino que pues tiene la libertad para él escoger el futuro del Ecuador, y tiene ahí una fuerza muy importante que le permitiría en un acuerdo legislativo gobernar adecuadamente, que es la revolución ciudadana. Pero entonces, ¿quién representa Novoa en este momento, Nicanor? Mira, los Novoa representan lo que anteriormente era el populismo, es decir, que hoy a la final llegaron alguien que era cercano al populismo, que se llamaba antes peyorativamente, y que es progresismo, es decir, Daniel Novoa no es el hombre, es hijo del hombre más rico del Ecuador, el hombre más rico del Ecuador, Álvaro Novoa, tampoco era un hombre de derecha, más bien él fue atacado siempre por los partidos de derecha, los partidos de derecha ecuatorianos, los medios hegemónicos de la derecha ecuatoriana, lo atacaron durante 20 años, ellos fueron los causantes de que él no llega a la secta, llega a la presidencia, ellos se unieron para hacerle fraude en el año 98, y constantemente lo persiguieron desde sus columnas, desde los periódicos, es decir, es decir, que los Novoa no pertenecen políticamente a la derecha ecuatoriana, es decir, la gran derrotada aquí es la derecha ecuatoriana, que hoy están celebrando la derrota del correísmo, pero no el triunfo de su candidato, y recordemos que la revolución ciudadana no se la puede dar como que hoy sufrí una derrota, ha perdido una de las elecciones, pero ha ganado en los últimos, en este mismo año, ha ganado las elecciones en las dos principales ciudades, Guayaquil y Quito, la provincia del Guaya, provincia de Vanaví, tiene sesenta de las alcaldías de las ciudades más pobladas del país, y tiene siete de las prefecturas de las provincias más pobladas del Ecuador, y tiene cerca de sesenta asambleístas, o sea, es una fuerza política muy importante, que no en ningún momento se la puede dar que hoy ha sido derrotada, ha perdido una de las tantas elecciones que ahora han tenido, recordemos que también ganó la consulta popular, que mañosamente el presidente Guillermo Lazo metió en el mes de febrero, con preguntas que hubiesen ganado ampliamente, si no es por el trabajo de la revolución ciudadana, de negarle esas preguntas al presidente Guillermo Lazo, entonces yo creo que no existe en ningún momento una derecha que vaya a gobernar el Ecuador, pero está en manos del presidente Daniel Novoa, lo que él quiera hacer con el capital que tiene, él no le debe absolutamente nada a los partidos de la derecha ecuatoriana, él puede gobernar con su conciencia, con su amor al país, y contando con los mejores elementos que él pueda tener, y políticamente también, él no es de los que se van a posesionar en una persecución, en una revanchismo, porque no tendría revancha de que, porque él no ha estado en el juego de la persecución política, por ejemplo, él no ha participado en lo absoluto, en la persecución política que ha existido en el Ecuador en los últimos años. Claro, es una figura política nueva, como se dice popularmente en el mundo de la política, llega con la maleta política vacía, pero está por verse realmente si eso que dice Nicanor, pues avanza hacia un acuerdo nacional que sería lo mejor para un país tan golpeado. Ahora, mientras decías esto, se actualizaban las informaciones, la página oficial del Consejo Nacional Electoral Nicanor, y llega ya al 88.85% este escrutinio, 52.29% para Daniel Novoa de ADN, y 47.71% para Luisa González. Dicho esto, te pregunto, ¿qué pasará con la Asamblea Legislativa? Porque bien recordemos que cuando se da la muerte cruzada, ya para la primera vuelta presidencial, se conforma este nuevo mapa político dentro de la Asamblea Legislativa, y con esa Asamblea Legislativa, en los próximos 18 meses tendrá que gobernar y ojalá sacar al país adelante, sobre todo en temas estructurales como crisis económica, crisis de violencia y violencia política, Daniel Novoa. Mira, yo veo a Daniel Novoa que tiene la posibilidad de llegar a acuerdos fáciles de guarnabilidad con la Asamblea Nacional, solamente con los asambleístas que él tiene y los de la Revolución Ciudadana podría conformar una mayoría, y la Revolución Ciudadana yo no lo veo que les vaya a estar pidiendo cargos, como se lo harían si él se llega a querer hacer una mayoría con una cantidad de asambleístas independientes que ya se están declarando independientes para ver cómo pueden ellos aprovechar estos 15 meses ese cargo. Yo creo que la personalidad de Daniel Novoa no va a ser para negociar con ninguna, negociar desde el punto de vista de repartir cargos. Tampoco va a cometer una cosa, discúlpame el término, una estupidez política como la que cometió Guillermo Lazo, cuando su principal aliado, Jaime Nebot, le consiguió conformar una mayoría legislativa con el correísmo, y ese acuerdo estaba listo para realizarse, y Guillermo Lazo hizo caso a los odiadores del país, principalmente en medios de comunicación, periodistas y políticos que solamente pensaban en la persecución a Rafael Correa. Llegaron a decirle que no importaba la economía del Ecuador, que no importaba el país con tal de destruir a Rafael Correa. No han logrado destruirlo, pero sí han logrado destruir el país. A esas voces, yo no veo a Daniel Novoa haciéndoles caso, ni siquiera escuchándolos. Yo creo que él tiene una libertad absoluta para decidir lo que quiere para el país. Ojalá Dios lo ilumine en que busque esa unidad, y pues sin duda la va a poder conseguir fácilmente. Si en la Revolución Ciudadana tuvo incluso la posibilidad de llegar a un acuerdo legislativo con Guillermo Lazo, cómo no lo va a hacer con Daniel Novoa, con quien no han tenido en ningún momento una rivalidad política, como lo vuelvo a repetir, en ningún momento Daniel Novoa ha participado siquiera de las persecuciones que ha tenido el correísmo en estos años. Bueno, en ese caso, muchísimas gracias, Nicanor, por tu tiempo con nosotros y la audiencia latinoamericana. Gracias, Nicanor, muy buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Ahí teníamos el análisis de... Gracias, Nicanor, muy buenas noches.